Radio Puerto TV presenta Buenas noches, hoy en Conversarte tenemos a una de las mejores artistas escénicas de nuestra querida Punta Arenas Educadora, actriz de teatro, una excelente hija y una inmejorable amiga Hoy, Conversarte se siente honrado y orgulloso de tener como invitada especial a Fresi Ortega Comenzamos Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda Y les da la más cordial bienvenida a una edición más de Conversarte El arte de conversar Y como acaban de escuchar y ver en la parte introductoria Hoy tenemos como invitada a una de las más grandes artistas escénicas que ha parido esta tierra porteña Además de ser artista, es docente, es una de mis mejores amigas Y tiene una capacidad innata para transmitir sentimientos Tanto dentro de las tablas como fuera de ellas Hoy tenemos acá en Conversarte a Fresi Ortega Fresi, muchísimas gracias por aceptarme la invitación acá en Conversarte En Canal 8 y 15 de Cabletica y en Radio Puerto TV Buenas noches Buenas noches, muchas gracias, Carlos Hace días que te lo debía, ¿verdad? Hace días, hace un año Hace un año que te lo debía, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena Gracias por invitarme a este programa que sé que es muy visto, ¿verdad? Por la comunidad puntarenense y por otras personas que logran captar la señal de Radio Puerto TV Que ha sido una excelente opción en Punta Arenas Muchas gracias a vos y gracias por darme ese tópico Agradecerle a ustedes que han estado viéndonos más allá de nuestras fronteras Hemos tenido reportes desde Guadalajara, México Hemos tenido reportes desde Toronto, Canadá Tenemos reportes desde Panamá, desde Colombia, desde Guantánamo, Cuba Y desde Madrid, España A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía Y Fresi, iniciamos Iniciamos Vos ya sabes la mecánica del asunto Me imagino que has visto más de uno de los programas Estuviste como artista invitada en el primer programa En el primer programa cuando empezaste con esto que nos divertíamos tanto, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar entonces con la invitada de esta noche Fresi Ángela Ortega Gómez Ángela, un día de estos unos sobrinos postizos que tengo Me decía, era un secreto, ¿verdad tía? No, no es un secreto Ángela se llamaba la mamá de mi papá Tu abuela Mi abuela paterna se llamaba Ángela Y entonces pues él quiso honrar el nombre de su madre Poniéndomelo de segundo nombre, ¿verdad? Como suele suceder, ¿verdad? En algún momento en la adolescencia uno piensa que no son nombres en boga Y yo quería quitarme la Ángela Y papá me dijo una vez, ¿cómo te vas a quitar el nombre de mi mamá? Y yo dije, sí, ¿verdad? Sí, es un honor Pero la pregunta más bien va orientada a otro lado ¿Te gusta Ángela? Me gusta Ángela Me parece que es un nombre con mucha personalidad Porque generalmente mi nombre parece un sobrenombre Fresi La gente me dice, Fresi Y sí, pero ¿cómo se llama usted? Fresi, sí, Fresi, sí, pero ¿cómo se llama? Sí, mi nombre es Fresi, ese es mi nombre, ¿verdad? Porque parece... ¿Es tu nombre? Sí, pero parece un sobrenombre a veces Entonces pienso que es un nombre con más personalidad Realmente sí, realmente sí A Fresi la conozco desde febrero del año 1992 Cuando entramos a Humanidades en la Universidad de Costa Rica Sede del Pacífico En aquella época, en el año 92 Padres, Hernán Ortega Molina Hernán Ortega Molina, el primer escultor de tipo natural de la provincia Un hombre maravilloso Que me acercó al arte en distintas oportunidades Distintas facetas, ¿verdad? Me enseñó mucha poesía Era un tipo bohemio Y le gustaba la música Entonces me enseñaba a cantar, ¿verdad? ¿Bohemio tu papá? ¿En serio? Sí, sí, un poquito Igual que el tuyo Yo no sabía Es que yo siempre Pues tuvimos mucha cercanía Todos hemos tenido mucha cercanía con nuestros padres ¿Verdad? En el caso mío con tu papá Con tu mamá Pero no sabía ese dejo artístico bohemio de Don Hernán Ah, sí, claro Claro que sí Todos los artistas tenemos algo de bohemio Algo no, mucho, mucho Felipa Gómez Castrillo Una guanacasteca pequeñita Con un carácter Que fue la que sacó provecho en realidad Porque Don Hernán era muy alcahueto Pero Doña Felipa Doña Feli, de cariño ¿Verdad? Este Una señora con un carácter Y una dedicación para cuidarme Y todo inigualable, ¿verdad? ¿A quién se parece, Fresi? ¿A Felipa o a Hernán? Bueno, pues físicamente Obviamente soy muy Ortega, ¿verdad? Este Yo me parezco mucho a mi papá Tengo el pelo rizado En las facciones El tamaño ¿Y por qué volviste a ver para allá? Y porque por ahí está mi primo, ¿verdad? Y estoy viendo a Ortega Entonces me estoy viendo, ¿verdad? El director de cámaras Alan Ortega Y entonces Este Sí, pues creo que físicamente Soy muy Ortega Sí, claro Que lo diga Alan de repente, ¿verdad? Y creo que En el carácter Yo soy 50 y 50 Sí La parte muy amistosa Y muy jovial Y todo eso Creo que me parezco a don Hernán Y en la parte A veces, ¿verdad? De ser Empecinada De tener un carácter Terca A veces terca Porque es terca Y de dar mucho cariño Creo que me parezco mucho a mi mamá 3 de noviembre de 1973 47 años hasta ahorita Deseando cumplir 50, Carlos ¿Ah, sí? Deseo locamente Quiero ser una cincuentona desenfrenada No entiendo eso Cincuentona desenfrenada Sí Quiero ser una cincuentona De libre pensamiento Y en toda la extensión De la palabra Pues obviamente Que hay ciertas cosas En las que uno no puede desenfrenarse Hay límites Hay límites Hay cosas Pero sí Es que yo añoro Tener 50 años, Carlos ¿Para qué? Para ver si lo logro 50 años Es la mitad de 100 Y es mucho Y en estos tiempos En donde se me ha muerto Tanta gente amada Creo que cumplir 50 años Sería un lujo Eso me gustó Eso me gustó Y tampoco me gustó Me explico La esperanza de vida Va creciendo Conforme pasa el tiempo Pero sí es verdad También Que estamos en una época Muy difícil Donde hemos perdido todos Gente amiga Familiares Gente muy cercana Y tenés razón Hoy es un lujo Hoy es un lujo La vida que tenemos No tenés hijos Decidiste no tener hijos Decidí porque Como tuve tantos sobrinos Me castraron ¿Verdad? Emocionalmente Y encima decidí ser docente Entonces crecí En medio de tantos adolescentes ¿Verdad? Y entonces creí Que la maternidad No iba a ser lo mío Porque la maternidad Es un trabajo 24-7 Es desvelarse Para que otros duerman Es cocinar Para que otros coman Es ahorrar Para que otros gasten Y creo que no es lo mío La verdad Prefiero tener perrijos Sí Me consta ¿Hace cuánto decidiste eso? ¿Estabas adolescente todavía? Sí, claro Siempre Pensé que La maternidad No iba a ser lo mío Carlos Porque exige Mucha responsabilidad O sea Ser madre Exige mucha responsabilidad Si usted va a tener un hijo Es su hijo Entonces usted no tiene que esperar Que el gobierno se lo mantenga Que le den becas Exacto Que usted tenga Y la verdad es que Ser libre es parte De lo que soy ¿Verdad? Y si tuviera un hijo Posiblemente no podría estar aquí con vos Así es Es muy posible Muy bien Es una labor A la cual Le tengo mucho respeto Y admiración Porque Mi madre Sí que le ha tocado A veces duro ¿Verdad? Este Y por lo tanto Pues Parte de eso ¿Verdad? A veces uno Y no todas las mujeres Nacimos para ser mamá Porque mujer no se escribe Necesariamente Con M de mamá ¿Verdad? Se escribe con M de maravillosa Este programa Promete Este programa Vea el ritmo Que está teniendo Fresi No, no Yo no Fresi a la hora A la hora de hablar No quisiste tener hijos Ya una decisión De no tener hijos Y también decidiste No casarte No No porque no lo haya decidido Quizás es porque Cuando uno elige Un amante tan celoso Carlos Como lo es el teatro No todas las personas Pueden seguir el tren de pedaleo ¿Tienen esa paciencia? ¿No la tienen? No todas Mira, yo admiro a tu esposa Joana A la esposa de Vinicio Y a los esposos De algunas compañeras Que han sobrevivido A la larga batalla De tener ese Ese amante Ahí latente ¿Verdad? Porque el teatro Nos exige mucho trabajo Fines de semana Enteros Madrugadas Sabemos que muchas veces Han tenido algunas compañeras Que separarse Por periodos Por su familia Etcétera ¿Verdad? Y yo pues He disfrutado mucho De ser actriz Y de poder disponer De mi tiempo ¿Verdad? Claro ¿Es Frecy Ortega Un espíritu libre? ¿O por obligación Ha sido un espíritu libre? No Yo me siento que soy muy libre Cierto que soy Una persona Que puede Decidir Por sí sola ¿Verdad? Pues eso Me enseñó mi papá Siempre a tener una decisión Por mí misma ¿Verdad? Y creo que Que la libertad Es un lujo También en estos tiempos Carlos Es un lujo La verdad Así es Frecy vamos a Remontarnos A tu primera etapa Hablemos De los años 70's Hablemos De la Frecy Angelita 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 Sobre todo Angelita La Frecy chiquilla La chiquita La Frecy De 5 años Por cierto ¿A partir de qué edad Tienes memoria Ya de tu vida? De la película De tu vida Desde los 2 años Carlos Yo hablé De los 8 meses No he parado Bueno Mamá dice Que desde que nací Hablé Porque Dije Agú Cuando nací Y como era Como era Frecy Como vivía Frecy La infancia Esa infancia Entre el año 73 Al año 79 80 Bueno pues Este Yo Era una Niña muy mimada Verdad Soy la única hija De mi papá Y de mi mamá Y como don Hernán Era tan bohemio Verdad Doña Feli Creía Que dándole a la niña Para que el señor Saliera Verdad Pues iba a evitar Que llegara Con unas copitas De más Vos te ibas de fiesta Con tu tata Desde que tengo idea Conocí a las cantinas Aquellos ayeres Carlos Donde uno Podía ir a las cantinas Siendo un niño Verdad Y bueno pues Don Hernán Este Como le digo Seguramente Él descubrió Verdad Él vio algo Y pasaba horas enteras Enseñándome Los poemas De Jorge de Bravo Canciones Yo de 2 años Cantaba el himno nacional Y entonces De repente Yo estaba En un bar Y yo decía Papá voy a cantar El himno nacional Me paraba en la mesa Y le decía A todos los que estaban Que se quitaran la gorra Porque yo iba a cantar El himno nacional Verdad Y entonces Aquel montón Son de personas Que estaban Me preguntó Que qué quería ser yo Que tenía un poder Yo a esa edad Podía ver El poder que ejercía En las personas El licor Y me extraña mucho Para bien La capacidad de análisis De una chiquita De 3 años Una amiga mía Me dijo Vos sos Como aquella Chiquilla De una De una Película Este Que La chiquilla Es bien terrible Que 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 Este Y Si seguro Que Si O sea De Seguro Que Que De Es que No eran Lugares Como para Que Un niño Anduviera Y sin embargo Recuerdo Que siempre Que llegábamos Digamos A una De las Afamadas Cantinas La Rambla Ya vamos A ir a Eso Vamos A ir a Eso Vamos A un Corte Este Programa Estos Primeros 15 Minutos Han Pero Han volado Rápido Eso Habla Muy bien De Nuestra Invitada Vamos A un Corte Estamos En Conversarte El Arte De Conversar Ya Regresamos Les Habla La Doctora Jana Diermisen Rodríguez Les Esperamos En Su Programa Vida Y Salud Todos Los Jueves A Las 10 De La Mañana Por Radio Puerto TV La Forma Diferente De Hacer Radio ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes Comuníquese al 88183158 También al 85277758 Y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más Y continuamos, estábamos tomándonos un selfie, continuamos, estamos en Conversarte El Arte de Conversar Ya estamos en la segunda parte de este programa, parece que tiene un ritmo vertiginoso El director de cámaras, Alan Ortega, me acaba de corregir, pues también me faltó mandar un saludo y un agradecimiento a la familia Chen Apuy La semana anterior estuvimos transmitiendo el programa en homenaje a don Nicolás Chen Apuy Y también nos vieron desde Arabia Saudita, allá en la capital árabe de ese país de Medio Oriente La Rambla Hablábamos, íbamos a hablar de La Rambla, a ver, contanos Sí, fíjate que yo llegaba a La Rambla, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba el señor? No, no sé, no sé Pero el apellido de los dueños de La Rambla Mi idea Sí, sí, sí Yo nunca, chiquillo, visité cantinas como a esta muchacha aquí presente Bueno, y llegamos a La Rambla y llegaba el viejillo Hernán, ¿verdad? Y decía el señor de La Rambla Ahí viene con el freno de mano Yo era el freno de mano Pero al final no Sí, pero sí era el freno de mano, Carlos Porque entonces usted sabe, ya empieza Yo era una niña muy calmada Yo me sentaba Odiaba La Rambla porque solo daban de boca confites de menta ¿A vos? A todos Eso era lo que daban de boca en La Rambla Pregunte a cualquier persona conocedora de La Rambla Solo confites de menta daban de boca ¿Ah, sí? Yo iba con una bolsa así Mi papá tenía mucha resiliencia al alcohol Entonces, este Y yo, de las cantinas que yo no me gustaba que fuera La Rambla Entonces ya después el señor, este Llevaba juguitos, ¿verdad? Porque ahí como ya veía que, ¿verdad? El cliente se iba porque ya la chiquilla jodía, ¿verdad? O sea, este Y sí, pero Fueron años bonitos Yo no recuerdo nunca un maltrato Un daño físico Nada, nada Eran otras épocas Fresi, además acá en Punta Arenas, en todo lado El kinder De Fresi fue, creo que En el Moricañas En el Cocal de Punta Arenas En la escuela Moricañas Porque vivíamos en el Cocal Y entonces yo cruzaba la calle Y ya quedaba en la escuela, ¿verdad? Nada más de cruzar la calle Ya yo iba al kinder Ahí, este Pues mi niña de kinder, ¿verdad? Que, este Siempre La quise mucho a mi maestra de kinder ¿Quién era ella? Digo usted, ¿quién era? Ah, la niña Carmen La niña Carmen Hernández La niña Carmen Hernández Sí Una maestra como pocas, ¿verdad? Ella seguro pudo ver la capacidad Y yo tenía Sí Pudo descubrirla Y pues aprovechamos todos Yo creo, ¿verdad? Esa visión de la niña, ¿verdad? Este Y no había acto Cultural ¿Donde no participase? Donde no participara Como mamá Desde chiquitita ya iba Destinada a ser bombeta ¡Qué necia! ¡Qué necia! Ahí hasta ya aburría Seguro la gente dice ¡Uy, la misma! Y ahí descubre, Fresi El amor por las artes dramáticas Por las artes escénicas Pues sí, pues yo pienso que la niña Carmen Tuvo esa delicadeza, ¿verdad? Te marcó la niña Carmen De marcarme De hecho que cuando ganamos aquel premio ¿Verdad? Aquellos ayeres Vos recordarás más la fecha que yo Este Yo pues ese premio se lo regalé a mi niña Carmen Porque tenía que reconocer Ah, estás hablando De que se me está adelantando Fresi Fresi logra El 18 de diciembre del año 1994 Que la municipalidad de San José Le otorgue un premio El premio municipal de teatro Grano de oro A la mejor actriz de reparto del país De teatro popular De teatro comunitario Como decían en los noventas Pero eso es otra historia Ahora vamos a hablar de eso Y es que hay algo Hay algo que todavía no logro entender Bajo ninguna circunstancia Después del kinder Y luego entra a la escuela Pero hubo una época De la niña Fresi Ángela Fresita Fresita Que fue Fue marcada Esa niñez Por unos sacerdotes españoles Joder Arza ¿Qué fue eso Fresi? Contanos Porque no me cabe No me cabe eso Pues sí Carlos Yo crecí En la gran Chacarita ¿Verdad? Y a la gran Chacarita Llegaron dos hombres maravillosos Dos sacerdotes españoles El padre Luisa Rosena Pilday Y el padre Santiago Tortosa Molina Que eran los líderes comunales En esa época De Pues De la gran Chacarita ¿Verdad? Algunos lo recordarán Este Y ellos pues Formaron Igual que en todas las iglesias ¿Verdad? Este Grupos de jóvenes Y yo fui parte De esos grupos de jóvenes ¿Qué edad tenías? ¿De qué? Como 12 11 años Sí Ya estabas Ya estabas un poquito más Sí, sí, sí Y este Y pues Quiero decirte que también Por parte de ellos Recibí alguna formación En teatro Porque Se trabajaba mucho La creación colectiva Ah, ok Se trabajaba la creación colectiva Y disfrutábamos mucho De hacer este Dramatizaciones En la iglesia ¿Verdad? Y también pues Todo eso Darle espacio A alguien Para que Lea una Un Pasaje bíblico Delante de la gente ¿Verdad? Desde ser muy pequeña Cuando hice la primera comunión Carlos Tendría yo ocho años Me tocó leer Todo el Génesis La creación Nunca había leído Delante de tantas personas De repente Yo sentía Que me daba vuelta Así En donde yo estaba Y yo seguía leyendo ¿Verdad? Y yo seguía leyendo Pero yo sentía Que estaba como Como en una tómbola ¿Verdad? Y ansiedad Y todas esas experiencias Pues uno va ganando Va ganando ¿Verdad? Ya uno pertenece A los grupos de lectura Y eso no era solamente Para ir a leer Porque se vea que escudriñar Entonces Van desarrollándose Cualidades Que van más allá ¿Verdad? Y que te van marcando Claro Porque entonces Usted va siendo analítico Y lo van acercando Bueno Soy docente en español ¿Verdad? Y entonces Eso Yo digo que muchas cosas Se van forjando En el camino Para que vos Llegues a ser Lo que estás Destinado ¿Verdad? Cumplís 12 años 13 años E ingresas Al Benemérito Liceo José Martí ¿Cómo fue esa Esa época En tu adolescencia? ¿Cómo era esa fresa? Maravillosa ¿Qué? Era un volcán Algo terrible Que lo digan Los que me conocieron En ese momento De mi vida Yo era Algo Terrible La verdad que sí Como estudiante Yo creo que no me ha tocado Conocer a alguien Que sea como yo era ¿Verdad? ¿Pero te iba bien? Ah claro Sí, porque exactamente Pues había que librar ¿Verdad? Una cosa con la otra Yo cumplía con lo que me correspondía Pero también disfrutaba mucho De la época colegial ¿Verdad? Y pues Conservo amistades Que son hermanables Desde esas épocas Del colegio ¿Verdad? Mi comadre Amada Gerardina Mena Y muchos de mis compañeros La generación 1990 Por siempre jóvenes La generación De los siempre jóvenes Claro Es que vos entraste En el 86 Y saliste en el 1990 Estamos en Conversarte El arte de conversar Recordarles Este programa Se transmite Todos los miércoles Al ser las 9 de la noche Por Canal 8 Y Canal 15 De Cable Tica Para todo el Pacífico De Costa Rica Recordarles también La repetición Los sábados A las 9 de la noche En el canal oficial De YouTube De Radio Puerto TV Y además Pueden verlo también En la página oficial De Facebook De Radio Puerto TV Y en la lista De reproducción De YouTube Conversarte Costa Rica Fue Frecí en su adolescencia En el Liceo Martí Además de Fogosa Que fue un espíritu rebelde Y volcánico Fue no hubiera No hubiera Fuiste muy calmada Sí, en ese sentido Yo siempre fui muy calmada Porque tenía otras Es que exactamente Esa formación ¿Verdad? De esos sacerdotes españoles A vos te daban Como otras prioridades En la vida ¿Verdad? No era solamente Pues Tener novio Y eso Pues no Pues si a uno Le gustaban A algún compañerillo Eso es lo más normal Exactamente Sí, pero digamos Si usted me dice a mí Fresi ¿Usted por qué se escapaba De su casa? Para ir a bailar Porque me fascinaba Ir a bailar Es que Fresi baila muy bien Principalmente Me encanta el bolero Como lo baila ella Hemos bailado bastante Bolero también Sí, entonces digamos Que eso era como Como los vicios Que uno tenía Porque tampoco tomaba licor Es cierto O sea Ni fumaba Ni nada que fuera O sea Gerardina y yo Éramos adictas A ir a bailar Papá siempre decía Ustedes Abren el salón de baile Y recogen los vasos ¿Verdad? Al final Y yo Pues sí Porque éramos las últimas De salir ¿Verdad? Salís del colegio Y creo que Entrás A una institución De educación superior Universitaria Que creo que realmente Te marcó Fresi Y te marcó para bien Desde el punto de vista Profesional Desde el punto de vista Humano Desde el punto de vista Artístico Hablo de la Universidad De Costa Rica Pues sí Carlos Tuve el honor Este O qué suerte Que los puntarenenses Tenemos opciones Universitarias ¿Verdad? En nuestra provincia En nuestro cantón Y pues Ese sueño Josefino Que hasta la fecha Siguen conservando En la mente Los estudiantes Que van sacando Quinto año Sexto año De los colegios De que me quiero De que me quiero Ir a San José Que me paguen Un apartamento Que no es Que no lo hubiera Querido Pero seguramente Como uno Tenía los pies Más puestos En la tierra ¿Verdad? Y uno sabía Que de repente Eso no se podía Y si habían opciones Para estudiar Pues entonces ¿Por qué no? ¿Verdad? A veces uno Estaba preparado Emocionalmente Para salir Aunque Punta Arenas Tiene un ambiente Bastante fuerte ¿Verdad? Para salir Al ambiente De la capital Pues pienso Que a veces No todos los muchachos Tienen esa capacidad Por eso Algunos otros Regresan ¿Verdad? De San José Sin nada Sin un título Sin nada Pues yo opto Por quedarme En Punta Arenas ¿Verdad? Y De ahí Estudié En la Universidad De Costa Rica En aquel momento Era recinto Soy de la generación Que luchó Para que tuviéramos La sede del Pacífico Tuvimos todo Una manifestación Y este Y nos manifestamos Hacia la comunidad Tomamos el Antonio Gámez Antiguo edificio Antonio Gámez Y hicimos toda Una revolución Para que se nos reconociera No como un recinto Sino como una sede Universitaria ¿Y qué pasó? Y lo logramos Logramos tener Una sede En Punta Arenas Y que me siento Muy orgullosa Que ahora Los puntarenenses Puedan disfrutar De ser parte De la familia De la Universidad De Costa Rica ¿Verdad? Y tener una sede Aquí en Punta Arenas Al que los hijos De mis compañeros Y mis amigos Pueden asistir ¿Verdad? Y este Y una buena formación Además Excelente 1992 Ingresa Fresia A la Universidad Como acabamos De escuchar Y Converge Con Una Con un compañero Con un amigo Que Además de guapo Es muy talentoso O sea Yo No, no Pero ya Sin Sin bromear Y Fresi y yo Nos Convertimos En compañeros De una Clase De apreciación De teatro Con un excelente Profesor Juan Carlos Calderón Lo recuerda Juan Carlos Calderón Te da Un objeto O una cosa Para que hagas Con ese objeto Algo Y empezas A rezar el rosario Haciendo que Estás Que estás Rezando Era una cadena Una cadena Era la cadena De mi bicicleta ¿Y qué te dijo Juan Carlos Calderón Cuando terminaste De hacer ese ejercicio? ¿Qué me dijo Carlos? No me acuerdo Pero vos seguro Si te acordás Usted Sería bueno Que hiciera teatro Fresi Eso Dijo Este señor Que Espero tenerlo Como invitado En algún momento También Y a partir de ahí Fresi Te enamoraste Del teatro Literalmente hablando Literalmente hablando Pero ya yo había tenido Enamoramientos infantiles ¿Verdad? Pero casi vamos a eso Fresi Tenemos que irnos Al segundo corte Esto va así Papá Pero así Estamos en Conversarte El arte de conversar Ya regresamos con más Hoy Aquí Con nuestra invitada Fresi Ortega Ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más Continuamos Estamos en una edición Más de Conversarte El arte de conversar Ya estamos en la tercera parte De nuestro programa Fresi Qué rápido Se está yendo esto Eso es como cuando Estamos en el teatro Tome Eso tiene mucho que ver Y es que ahorita Quería tocar ese tema Gracias que lo tocaste Más bien Te adelantaste Perfecto Fresi Tiene una energía Muy particular En escena Poca gente Poca gente Pocos compañeros Actores y actrices Le llevan esa Le siguen esa energía Yo creo Que he apechugado Bastante Y creo que si He logrado Ir al tren De Fresi Y ella ha logrado Ir al tren Mío Creo que ha sido Siempre Siempre hemos hecho Pareja en Teatro Carlos Es cierto Siempre es mi pareja Y este Pues seguramente Es porque los directores Han descubierto Que podemos Tener una buena química En el escenario ¿Verdad? Y la verdad Que siempre lo hemos Disfrutado muchísimo Nosotros Estamos hoy en Encuentros Piano Bar Un negocio Maravilloso En el centro De Punta Arenas Está ubicado Del Parque Lobo 50 metros Al norte Encuentros Piano Bar Agradecerle a la familia Calvo Arrieta Por habernos abierto Una vez más Las puertas De este negocio Donde ustedes pueden Venir aquí Con su pareja Con su familia Degustar de una comida Unos Unos traguitos Lo que ustedes crean Conveniente Atendidos Por don Manuel Calvo Fresi Hablemos ahora Si estábamos hablando Ya de tu De tu enamoramiento Por el teatro Del amante celoso Como lo decís vos Pues si Pues cuando estábamos En la universidad Tuvimos ese profesor Tan carga Que también nos descubrió La energía Juntos en el escenario Y trabajábamos Juntos en el escenario Y don Juan Carlos Calderón Pero si fue muy sincero Conmigo Me dijo Tienes mucho talento Pero tenías que estudiar Otra cosa Porque los artistas En Costa Rica Nos morimos de hambre Lo mismo que decía Mi papá Si no Si no Pues ahora los tiempos Han cambiado Pero fueron Épocas muy difíciles Muy difíciles Y bueno pues Entonces ahí Cuando yo comienzo A descubrir Que me gusta Que me gusta El teatro Tengo la oportunidad De conocer Bueno Desde el colegio Conocí a Isela Chacón Compañera mía De colegio De toda la vida Mi querida conciencia Como siempre le he dicho Este Y ella trabajaba En Aguamarina Y entonces Ella Me invitó A que fuera un día A un ensayo De Aguamarina Y yo fui Además que Aguamarina Era un grupo Que tenía una trayectoria Comunal Yo en algunos momentos Logré ver Este En la gran Chacarita Algunas de las presentaciones De don Danilo Montoya Quien admiro muchísimo Le tengo mucho cariño De verdad Don Danilo Montoya Un saludo para Dani Que hace ya un año Estuvo también como invitado Saludos 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 maestro Y este Con el que compartí Aquella obra divina De la zapatera prodigiosa Que hicimos ¿Año? No pues El de los años Aquí sos vos Carlos Septiembre de 1993 Debuta Fresia en Limón En el festival No Con la zapatera prodigiosa Palma de Dios Ah la zapatera prodigiosa Decimos En el año 99 Con don Danilo Montoya Con la zapatera prodigiosa En el año 99 Fue eso En octubre del 99 Trabajamos con don Danilo Pero tu debut Con Aguamarina Si Fue cuando fuimos A un festival En Limón Palma de Oro Festival bellísimo Que hacían en Limón Que lástima ¿Verdad? Que solo Punta Arenas Sigue conservando Ese maravilloso Festival de teatro Si pero Con el permiso Del puerto Que es de nosotros Que es nuestra raíz No va a haber un festival Como el Palma de Oro Es que el Palma de Oro Era grande ¿Verdad? Era bastante Era bastante Debutaste En esa obra En el año 93 Con un ojo murado Salías Sí Se llamaba Este Yo no recuerdo Como se llama San Zapatero San Zapatero Sí, San Zapatero Sí, es cierto Se llamaba San Zapatero Y fui a Limón Fue una experiencia Muy bonita Y regresé de Limón Allá conocí a Mauricio Astorga En Limón Y ya después Vos me dijiste Que Que si Que había un grupo De personas Que hacían teatro Y como éramos Como coetáneos Y entonces quisimos De alguna manera Este Yo quise como Ver otro grupo De teatro ¿Verdad? Y fue que me invitaste Al teatro Te enrolaste En el Teatro Vías Justamente En Abril De 1996 Para empezar a ensayar Bodas de sangre Bodas de sangre Y resulta que ese mismo año No, perdón El año siguiente La municipalidad De San José Te otorga un premio Lo dijimos al inicio Del programa Te otorga un premio El premio municipal De teatro A la mejor Actuación de reparto Femenina Del año De teatro comunitario Del país El grano de oro Es correcto Carlos O sea Con una poca Trayectoria ¿Verdad? En las tablas La verdad Pero dirigida Por mi querido amigo Mauricio Astorga Compañera tuya En escena Por cierto También otra vez Con aquella obra Adaptación de Anton Chejos Petición de mano Logramos capturar La risa De aquel público ¿Verdad? Aquella noche fría En San José ¿No? ¿Del jurado? Y sí Del jurado Y la verdad Que Punta Arenas Se lucía ¿Verdad? En todo el espectáculo Este Y bueno Para mí fue verdaderamente Una sorpresa Jamás me lo esperé ¿Verdad? Pero sí Este Obtuve Ese galardón Y bueno Eso me hizo como Enamorarme más Todavía ¿Verdad? De esta pasión Porque el arte Es una pasión En el momento Que usted no sienta Que es una pasión Mejor retírese El día que no pueda Sorprenderse De lo que usted Disfruta Haciendo el arte Mejor no lo haga más Lo que sea O sea Si no disfrutas Haciendo algo No lo hagas Lo que sea Arte Tu trabajo Algún deporte Lo que sea Si no sentís Esas mariposas En el estómago Antes de iniciar Mejor no lo hagas Hoy pues Hemos venido A hablar con Fresi No quiero tampoco Que se convierte En una charla De teatro Pues hay otro programa De nuestro querido compañero Don Manuel Alvarado Que tiene esa Ese programa Que es de cultura Y arte Pero si quiero Que hablemos Ahora Fresi Porque mucha gente Conoce tu trayectoria Artística Acá en Punta Arenas Y eso es justamente Lo que quería yo Tocar Esa parte tuya Ahora quiero Que hablemos De tu parte personal Fresi Si hay alguien Que te marca La vida Completamente Y podemos decir Una única persona Que dejó Tu vida marcada ¿Quién es? Pues mi papá No hay otra persona Que yo pueda sentir Que haya marcado En tantas etapas De mi vida ¿Verdad? Este Fue maravilloso Tener un papá Anciano ¿Verdad? Porque fue un lujo Que durara hasta los 94 años Y este Fue un hombre maravilloso Con el que pude Disfrutar Muchas etapas De su vida Y de mi vida También ¿Verdad? Este ¿Hace cuánto se fue? Hace cuatro años Este 23 de noviembre Van a ser cuatro años Es cierto Que se fue Que se fue Don Hernán A dar el tour Más maravilloso De su vida ¿Verdad? Porque siento Que mi papá Hizo un buen trabajo Aquí Y que merece Lo mejor Donde quiera que esté Vamos Esta pregunta Es tonta Lógicamente Y yo sé Que lo extrañas Pero Si lo recordás Sentís Dolor Porque ya no se encuentra Nostalgia Porque ya no se encuentra O alegría Porque ahora Tienes un papá Para siempre Alegría Carlos Vieras que yo Este Yo empecé A sentirme bien Después de Que papá se murió Cuando papá murió Y me llaman Y me dicen Ya murió tata Yo dije Gracias a Dios Gracias a Dios Porque Porque le había pedido Tanto a Dios Que no sufriera ¿Verdad? Y listo Ya Se fue como él quería Como dormido Él siempre quería morirse Como si había muerto Su abuela Sentada en una silla Que ni cuenta se dio ¿Verdad? Este Y yo Siempre que hablo De mi papá Tengo que reírme Porque eran unas ocurrencias Y todos mis amigos Siempre se acuerdan De algo De algo Un día Se estaba hablando Con Con don Pedro García Mi hermano del alma Y nos reíamos Porque Porque mi papá Era como un adolescente ¿Verdad? Con sus ocurrencias Se le fueron muriendo Todos los amigos Carlos Entonces él dijo Pues me voy a buscar Otros amigos Más jóvenes ¿Verdad? Porque para qué Amigos viejos Era el círculo de él Además Sí Y se le fueron muriendo Todos sus amigos Y él fue como Haciéndose de nuevos amigos Más jóvenes ¿Verdad? Y siempre tan cercano No había una obra de teatro A la que no fuera ¿Verdad? Que para mí fue muy emotivo La primera obra de teatro Donde no estuvo mi papá Fue un montaje Que hicimos Con Pedro Con Catherine Solano Y con Diseide Carmona El hijo de Catherine También nos acompañó Se llamaba El despertar O algo así era Sí 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 Algo así se llama El despertar Una obra muy linda Que la hicimos Con base En una experiencia De vida de Catherine Cuando Catherine Había dejado Este De fumar ¿Verdad? Y era la primera vez Que mi papá No estaba ahí Y su hijo Don Mario Solano Dale un abrazo A su hija ¿Verdad? Y entonces le digo Don Mario ¿Puedo pule un favor? Y me dice Sí linda Y yo ¿Será que usted me abraza? Es que Ya no está papá Para que me abrace ¿Verdad? Y Don Mario Yo lloraba Abrazándome ¿Verdad? Y cuando Después de que pasó La obra Me dice Catherine Mataste a mi papá ¿Qué le hiciste? Nada Solo le dije Que me abrazara Porque como ya No estaba mi papá Para que me abrazara Le dije Que me abrazara Él Dice Pues ahí está Llorando Si no ha parado Y yo decía Don Mario Que le tengo Un gran cariño Un beso Para Don Mario Solano Y sí Pues Esa fue la primera De las obras En las que no estuvo Papá Y ya después Cuando hicimos Sueño de una noche De verano Porteño No pudo estar Ni mi mamá Ni mi papá Porque mi mamá La habían operado De un ojo Y la habían trasladado Hasta la juela Y yo Mira Pero ese estreno Fue el día De mi cumpleaños Y tu esposa Divina Me llevó un queque Al escenario Entonces ¿Ah sí? Sí Tu esposa Me llevó un queque Al escenario Donde estábamos Terminando la presentación Y dije yo Sí O sea Sí Aquí está mi papá Aquí está mi mamá Porque en cada persona Que te muestra cariño Está la gente Que te ama ¿Verdad? Así es Ahora vamos a hablar Fresi Y está emocionada Está muy Además de que Fresi Es muy Muy emocional Es muy inteligente Emocionalmente Pero también Tiene esa sensibilidad Es sensible Es la palabra Sensible Fresi ¿Qué ¿Qué está haciendo Fresi En estos momentos? ¿No hemos hablado de eso? Uf ¿Qué no Carlos? Como siempre Mucho trabajo ¿Verdad? Pues usted sabe Que yo trabajo Con el Ministerio De Educación Pública Y me desempeño Como docente De español Este Trabajo en Cañas En el Liceo Miguel Araya Venegas Tengo 21 años De trabajar En esa institución 21 años ya 21 años De trabajar ahí ¿Verdad? Ahí en ese colegio Pero también Estás trabajando En Cañas Pero también Tienes Un recargo No es un recargo Tengo Parte de mi propiedad En el Benemerito Liceo José Martín Del cual me siento Tan orgulloso Ser egresada Y ahora ser docente De esa institución ¿Verdad? Ahí estamos colaborándole A mi jefe Que también lo aprecio mucho Don Cristian Mondragón Este También trabajo Para el colegio virtual De la Universidad Estatal A distancia Que se llama El CONED Me encanta La educación virtual Yo creo que la pandemia Nos ha venido a dar Una oportunidad genial Hay cosas buenas Que ha traído este Para mí ha sido maravilloso En el campo de la educación Porque me ha hecho crecer En muchas En muchas 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 Este áreas He crecido Sobre todo en el área De la tecnología Carlos He crecido mucho Y he aprendido suficiente Para poder ir desarrollándome ¿Verdad? Ya a esas alturas De nuestras vidas Que tenemos que irnos Desarrollando En esas áreas Claro Hay que irse pellizcando Hay que irse pellizcando Y bueno En este En este último año Soy la encargada De la Cátedra de Literatura De la Universidad Técnica Nacional La Cátedra se llama Hernán Elizondo Arce Y aprovecho el espacio Carlos Para decirte que Durante el mes de octubre La Cátedra tiene una página En Facebook A los cuales Los invito a seguir Hemos estado Publicando La obra literaria De don Hernán Elizondo Este Hemos Estado publicando Todo lo que tiene que ver Con su novela Tenemos una sección Que se llama Jueves de TVT Que es un jueves De recuerdos De antaño Y recordamos Un poemario En el que vos Participaste De Hernán Elizondo Hace unos meses De don Hernán Elizondo Eso es el 15 Que grabamos Y lo pasamos a pasar El 16 Y el 26 Ya lo saben En Radio Puerto TV En Radio Puerto TV En Radio Puerto TV Ya lo saben Están cordialmente invitados Vamos al último corte De la noche Y regresamos Con la parte final De nuestro programa Hoy Acá En Conversarte El arte de conversar Ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Continuamos Estamos en Conversarte El arte de conversar Ya estamos En los últimos minutos De este programa Fresi Quiero agradecerle a Fresi La invitación Me acaba de invitar A un traguito muy rico Muy digestivo Ella no quiso tomarlo Pero bueno Yo si Ni lerdo Ni perezoso Dije Dije que si Que chulo Carlos Que chulo Yo aprovecho Yo aprovecho Y punto Muy bien Fresi Que le hace falta Fresi Por hacer Apenas tenes 47 años Apenas Cumplir 50 Quiero Quiero Si no Estamos de acuerdo Pero aparte de eso Ya Sos una profesional Muy reconocida Sos Fuiste Y sos una hija De una gran valía Una excelente amiga Yo puedo dar fe de eso Una excelente artista Es quizá Una de las Una de los cinco Artistas escénicos Artistas escénicos De punta arenas Sin exagerar No voy a decir Quienes son los otros cuatro Me incluyo Solo quedan tres campos Pero Pero algo tiene que faltarle A Fresi Por hacer En estos momentos Bueno en estos momentos Carlos Me está Estoy disfrutando mucho Este trabajo Con la Universidad Técnica Nacional Estoy disfrutando muchísimo Estoy Este Muy llena de proyectos En ese lado Y agradezco muchísimo Vieras El apoyo que me ha dado Don Manuel Alvarado No tengo con qué pagarle Es una persona maravillosa Un saludo para Don Manuel Un saludo para Don Manuel También el apoyo incondicional De mi familia Víaz Verdad Que para mí Son mis hermanos Pedro García Diceiri Yanina Catherine Vos Vinicio Vinicio Que en paz descansa No, no, mentira Mentira Calmate No, mentira Mentira Este Y todos mis otros compañeros De Teatro Víaz Verdad Que aprovecho para saludar A Roberto Que Se acaba de perder A su señor Padre Y vos y yo sabemos Lo que significa eso Y lo sentimos Verdad Y estamos con vos Roberto Te queremos muchísimo Este Disfrutar tanto Verdad Creo que me hace falta Todavía Hacer más teatro Carlos Deseando que pase La pandemia Solo como para que Volvamos a montar Verdad Y a partir O vamos Tienes 47 Algún año Ya mucho Más adulta Que ya digas Hasta aquí teatro Ay no Yo creo que nunca A menos que No nos dejen actuar Con andadera Hasta que se me olviden Los textos En medio Eso pasa Improvisar Nada más Y una edad A que edad Fresi Ángela Quiere Irse de aquí Quiere Cruzar El umbral De la existencia Quiero cruzar El umbral De la existencia Cuando haya cumplido Todas mis metas En el momento Que sea En el momento Que llamen Que digan Hasta aquí Chao Fresi Pero ojalá que sea Después de los 50 Carlos Es que quiero tener 50 Pero porque ese enfoque Por Dios Digo Que si Porque yo quiero Yo quiero ser una 50 Que lindo Ya fui una 40 Y lo vas a hacer Y punto Pero es que solo Dios sabe Es mi deseo Si yo me muero antes de los 50 Yo quiero que vos digas Ay pobrecilla No cumplió 50 Pero si me muero después de los 50 Que vos digas Que suerte Logró su expectativa de vida No pero Pero si por la víspera Se saca el día Don Hernán Se fue a los 94 años Doña Felipita 83 Tiene cuerda Para que los casé Yo los casé Por cierto A ellos dos En su oportunidad Y hay cuerda Para rato Para Fresi Ortega Fresi Vamos a ver Si te pusieran a escoger Hoy Si Fresi No hubiera sido Artista escénico Y tampoco hubiera sido Educadora ¿Qué hubiera sido? Hubiera sido psicóloga Carlos ¿Ah sí? Psicóloga hubiera sido ¿Y eso por qué? Tengo mi precarieira De psicología En la Universidad De Costa Rica Ganada Ah ok Era digamos Mi primera opción Para estudiar Yo quería ser psicóloga Clínica Este Pero por circunstancias De la vida ¿Verdad? Porque la vida te da Opciones y oportunidades ¿Y vos agarras lo que? La oportunidad tuve De ser educadora ¿Verdad? Y que me ha permitido Hasta cierto punto También ser psicóloga Porque usted sabe Claro De tantos años Desde trabajo Desde 1997 Este Todo el montón De jóvenes Que he tenido Que ver crecer ¿Verdad? Sí Y que En algún momento Colaborar en sus vidas También No solo como docente Claro Gracias por tocar el tema Porque pasa Porque pasa Y no tienes que negármelo No puedes negármelo ¿En algún momento ¿Algún alumno Se enamoró De la profesora? Yo pienso Que tal vez Se quedó impactado ¿Cómo fue? Porque sí Ay, Carlos Este Es que pasa Sí Suele pasar ¿Verdad? Pero Por suerte Que las cosas Fueron pasando Y ya Uno ya No está muy viejito Hay un sentido De admiración ¿Verdad? Claro Como lo tuvimos nosotros Por algunos De nuestros profesores ¿Verdad? Este Pero No No creo que Ya dijiste Que vos tomaste La decisión Número uno De no tener hijos Número dos De no De no contraer matrimonio Todavía no sé ¿Qué? Yo no sé Si de repente Y de repente Puedo casarme En algún momento ¿No? Es más Me encantaría Que me casaras ¿Qué quiere decir eso? ¿Ofre si hay alguien por ahí? No, no No es que haya nadie En concreto Pero Pero tampoco Me rehusaría yo A tener una relación Legalmente Ah, ok ¿Te ves solo Al final de tu vida? No Me veo en una comuna general En donde vos vas a vivir Con nosotros Y tu esposa Y Vinicio Y Pedro Y Catherine Todos los días Viviendo juntos Yo no Usted Bueno A usted le va a mostrar Un cuartito muy aparte Porque usted va a ser muy invivible Sí, eso sí Lo siento Y entonces Sí, me veo siempre rodeada De personas amadas Pero sí Qué rápido Tenemos que irnos Antes Antes de irnos Carlos Quiero preguntarte Cómo te sentís Por la situación Que pasaste Hace unos días Gracias No iba a tocarlo Pero ya que Fresi Lo toca Pues entonces Voy a Voy a Voy a Voy a manifestarlo Primero Fresi Muchas gracias Agradecerle A la comunidad Punta Arenense Pues hace unos días Atrás Sufrí una agresión Una agresión De una persona Que Que Conocí Toda una vida Y bueno Pasó Sucedió Estuve incapacitado Unos seis Siete días Ocho días Y Estuve Bastante afectado Pero ya Gracias a Dios Ahí voy Voy poco a poco Recuperándome Si amanezco Con media cara Hinchada Con mucho dolor Todavía Ya hasta hace poco Empecé a comer Ya como la gente Se me fue un poco De panza Pero es parte de Yo ya Pues ya La El proceso penal El proceso judicial Se encuentra ahí Ya En camino Y veremos Qué pasa No puedo tocar Mucho el tema Porque Pero gracias a Dios Que estás bien ¿Verdad? Porque todos los que te queremos Estuvimos muy preocupados Y Pues yo agradezco a Dios Que te haya dado la oportunidad De De Estar aquí con nosotros ¿Verdad? Muchas gracias Compartiendo esta noche Gracias a vos Por Por haber hecho Esa 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 pregunta Y gracias A A A La comunidad Por haber Estado conmigo En ese En ese tiempo Frenzy Muchas gracias Por haber estado por acá Esta noche Un placer Un placer Carlos La verdad Yo también lo disfruté mucho Tenía un poco de nervios Porque si uno no tiene nervios Ante las cámaras ¿En serio? Sí Claro 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 A pesar de que me sentí Muy en confianza ¿Verdad? Este Si uno no tiene nervios En las cámaras No tiene ilusión Así es Es parte de lo que tiene Todo este Este mundo Esta magia Esta magia Del arte Y espero tenerte En una próxima edición Porque se nos quedó Mucho Mucho por hablar Sí Quisiera que habláramos Sobre todo De la parte De lo del trabajo En la cátedra De la Universidad Técnica Nacional Y a ustedes Muchas gracias Este ha sido Conversarte El arte de conversar Recordarles Este programa se pasa Se transmite Todos los miércoles Al ser las 9 de la noche Por canales 8 y 15 De Cabletica En la página oficial De Facebook De Radio Puerto TV Y en el canal oficial De Radio Puerto TV En YouTube También En la lista De reproducción También en YouTube Conversarte Costa Rica Nos vemos la próxima Este ha sido Conversarte El arte de conversar Buenas noches Chao Subtitulado por Jnkoil